A continuación, se realizará el testimonio de la premiada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, Ciudadana Obtilio Eugenio Manuel. Les traduzco, les saludé en mi lengua, MEPA, que les saludo de que yo esté bien acá, y aunque sea lejos se vinieron, pero hasta aquí con nosotros, para el trabajo que realizamos como organización. Igual, como dijeron, mi nombre es Obtilia Eugenio Manuel, soy del estado de Guerrero, mi comunidad se llama Barranca Guadalupe, del municipio de Ayutla de los Libres, pueblos originarios. Es el MEPA, o aunque todos nos dicen Tlapanico, pero eso es insulto, quiere decir cara sucia, cara meca. No pude terminar el bachiller por falta de dinero, no hablo bien el español, lo aprendí a la fuerza en una casa que consiguió en mi padre para que pudiera estudiar la secundaria. Los de la casa se enojaban y me maltrataban porque no entendían su lengua. Hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor por estar con todos ustedes y con el presidente López Obrador, en que he depositado mi confianza y esperanza para que juntos en nuestro pueblo cambiemos nuestro país. Desde niña sentí gran dolor en mi corazón, en mis brazos. Murieron mis dos hermanos pequeños, los mató el sarampió. No sólo a ellos, 40 personas, hombres y mujeres y niños de mi pueblo. Fue hace 30 años, nunca nos vacunaban, no teníamos en camino ni escuela. Esos gobiernos nos olvidaron. Creo que, por ser indígena, mi padre me dijo que estudiara para defender a mi pueblo. Por eso me llevó a estudiar la secundaria, la cabecera municipal, cuando se levantaron los indígenas zapatistas en Chiapa. En mi pueblo llegaban a soldados, decían que nosotros éramos zapatistas. Nos maltrataron, a violaron cuatro mujeres indígenas de mi comunidad. Nunca hubo justicia. En el año 2002, junto con otros compañeros, empezamos a organizarnos. Soldados volvieron a violar a dos mujeres indígenas de nuestra organización, del pueblo indígena Mepá, Opín. Desde ese tiempo hemos sido acosados y amenazados por gente del ejército, en complicidad con grupo delincuencial organizada. Ya a mi hermano lo metieron en la cárcel y mataron al hermano de una de las mujeres violadas. Asesinaron a mi prima, con la que fundamos a la organización. Y a sus dos hermanos y a mi tía, encarcelaron de manera infusta a cinco compañeros, mataron a dos compañeros, a dirigente del pueblo, Nazavi. Actualmente hay orden de aprehensión en contra de mis hermanos por un delito que el gobierno de Seferino Torreblanca, que fabricó en contra integrante de nuestra organización. La historia que conozco de mi pueblo ha sido sufrimiento, también de lucha y municipio. Se cometió masacre del charco en el estado de la Matanza de Agua Blanca, en Chiapa de la Tial, los estudiantes asesinados en Tlalotelolco. Hoy convivimos diarios con graves problemas de violencia y inseguridad. De ser mujer por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando. Por los derechos humanos no puedo quedar callada. Cuando conozco que a diario hay muchas mujeres que son acosadas, atacadas, asesinadas, no entiendo esta violencia contra nosotras, menos en los centros de estudios donde se supone que está la gente más civilizada y no se respeta a las mujeres. Celebro en apoyo la lucha contra la corrupción que ha emprendido el señor presidente, pues en muchos ayuntamientos sigue como algo normal. Se da principalmente la construcción de la obra. En Ayutla hubo cambio para elegir a las autoridades municipales, pero no ha cambiado nada, no se ve la diferencia. En febrero de este año fui secuestrada por torturada por denunciar la corrupción. Sigo vivas a gracias amplia movilizaciones colectivas y mujeres de organizaciones, social, derechos humanos. La verdadera policía comunitaria nació hace 22 años en la montaña, está controlada por la asamblea de cada comunidad. Su representación se llama Coordinadora Regional de Autoridad Comunitaria. La C.R.A. es un sistema de seguridad y justicia indígena que ha servido para combatir la delincuencia. Las autodefensas son otras cosas. Nacieron en buena intención, sin embargo, ha sido penetradas por las delincuencias. Y una vez se hace labor de policía deteniendo personas sin justificaciones, pidiendo dinero, otras veces hacen peor. En mi municipio no hay policía municipal. Como indígena carecemos de muchas cosas. También tenemos gran responsabilidad. Con nuestro país entiendo que el cambio se debe de dar de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia debajo, debajo también. La situación actual dice que debemos tomar nuestro papel como ciudadana y ciudadano para transformar nuestra realidad. Hoy tengo la oportunidad de decir ante usted, ante el pueblo, lo que pienso. Por eso pido la violencia contra las mujeres en los pueblos, montañas, sierras, ciudades, calles, transportes, en fábricas, oficinas, escuelas y universidades. Se cabe de una vez por todas. Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino. Pido también que el dinero que manda el gobierno federal a los ayuntamientos, la obra pública, sea entregado directamente a los pueblos mediante su comité de obra nombrado por su asamblea. Para evitar más o corrupción a la verdadera policía comunitaria, debe de apoyarse en el marco legal con el que actúa la seguridad y justicia correspondiente. El Estado debe de asumir su plena responsabilidad. También corresponde el desarrollo nacional. Por todo esto, desde aquí les solicito atentamente una reunión de trabajo para plantearles nuestra propuesta de desarrollo de maneras conjunta, trabajar como bien lo dicen primero los pobres y de nosotros los pueblos originarios, somos los más pobres. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.